ah y que lo que es lo que es lo que mi gente el día de hoy si hay bulla que estoy con brenda ok pero el día de hoy no ahí te va a quedar el día de hoy vamos a hablar del aire acondicionado ya saben que siempre les traigo algo si están viendo este vídeo es porque lo más seguro tienen un problema con el aire acondicionado el problema en específico que vamos a resolver hoy es algo que tiene que ver con esto con cambiar las los settings o sea que eche aire arriba y abajo en los pies ustedes saben para lo que sirve eso y aquí se puncha para que eche aire atraen el y vamos manejando hoy y nada estaba todo apagado pusimos la calefacción y prendimos brenda me dice no está echando yo como que no está echando pero está subida nada vengo agarro y lo subo a todo lo que da y me ya me dice póngalo en los pies vengo y lo pongo en los pies yo oigo aquí el abanico funcionando el camión está apagado pero yo oigo el abanico funcionando pero no está saliendo sea absolutamente nada pero oigo el abanico trabajando durísimo porque tengo el aire subido a todo y yo y lo cambio lo cambio para aquí adelante está aquí en los pies lo pongo aquí arriba para que salga por el difros por la parte de adelante y lo siento le pongo la mano por aquí pero lo siento muy 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 poquito yo creo que lo que pasa se dañó a tona lo muevo para acá y como quiera oigo el abanico trabajando pero no sale aire vuelvo y lo cambio pero dios mío lo que pasa lo vuelvo y lo pongo aquí para que echar por aquí por la ventana del delante y nada pasa sucede que buscando 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 pude encontrar que esto adentro como ustedes lo saben es lo que cambia el aire este vamos a decir como en una como en una ducha este la ligadora lo que liga el agua fría el agua caliente esto es lo que va a ligar el aire frío con el agua caliente eso tiene una puerta y calante que es la que cambia que le dice ahora echa aire frío ahora echa aire caliente o sea el tapa el aire caliente y sale el aire frío y la puertica se mueve para este lado y abre el aire caliente para que salga el aire caliente por aquí a veces parece que la puertica se queda bloqueada y no deja que salga ni aire frío ni aire caliente entonces cuando tú le das a cambiar también al esa puertica no moverse no hace el cambio bien de que por aquí o por el piso o por el área de arriba el punto es que tú oye el abanico forzado dando tirando aire pero no sale nada hay una forma de arreglar lo que es reseteando esa puertica lo que yo lo abrí yo lo estoy tratando de hacer lo más simple posible pero eso tiene un nombre creo que echa y bici no me acuerdo tiene un nombre de cómo se llama esa política pero el problema de hoy es eso que si tú oye que el aire está funcionando pero no te está saliendo casi nada hay que resetear esa puertica para que pase y cómo se hace en estos camiones de lo que son así como es ya los camiones viejos con el 2014 15 16 que es de otra forma se ven de otra forma los tres los tres botones pero al parecer se resetea de la misma forma el punto es que hay que dejar estos dos botones presionados los dos a mismo tiempo hasta que los bombillos comiencen a blinquear rápido cuando yo blinquean rápido uno espera y eso hace que la puertica se mueva el recete y se ponga en el medio para que a mí me funcionara yo lo tuve que hacer un par de veces para que la puertica se moviera se moviera se moviera y se reseteara hacemos lo tuve que resetear como tres veces a las tres veces ya comenzó a salir hay una forma lo primero que como el camión está apagado no funciona hay que poner el camión en la posición o primero de colombia primero hay que poner apagarlo ponerlo en el caliente a todo y ponerlo esto en esta posición hay que tenerlo ahí para comenzar el reset en el que salga por el por aquí por el medio en todo el calor y apagado entonces cuando está ahí uno lo pone en el switch de prendido no prenderlo sino accesorio no sé cómo le dicen el primer switch antes de que de que el camión prenda cuando está ahí vamos a un favor mi amor apaga apagar el vamos a apagar el coso que está haciendo algo vamos a parar e ahora que está bien prendido entonces lo que hacemos es presionamos los dos ustedes van a ver que va a blinquear no importa que yo lo recete ahorita yo lo voy a resetear otra vez ahí viene uno o dos y lo presionamos los dos de valor de lo que pasa pero cuando está blinqueando así uno lo deja hasta que se acabe ahí va y eso lo que está haciendo es reseteando esa puertica haciendo lo está haciendo pero ahí se paró después yo lo hice otra vez lo prendí no funcionaba yo lo que dice después volví lo hice lo puedo hacer otra vez lo pueden hacer una vez dos veces al parecer no importa después que está ahí escucho que lo pueden apagar o lo pueden prender cualquiera de ahora lo vamos a terminar de prender y ahora cuando ustedes lo prenden el aire está supuesto a que salga el aire miren lo que ahora está saliendo el aire pero antes créanmelo no salía nada ahí está en caliente ya lo pueden poner en el frío como quieran suben el aire acondicionado bueno no sé si pueden escucharlo pero ahí está saliendo el aire miren nítido nítido eso resuelve el problema de que el aire acondicionado eso resuelve el problema de resetear esa puertica para que esto haga su función y pueda salir siempre y ustedes puedan escuchar el aire pues aquel aire el motor el abanico está aquí tú lo oye que suena o sea prendido pues ya sigue el aire si ustedes le dan a prender y no hace nada ya ese otro problema soy ese sería otro vídeo en el cual tal vez yo lo puedo ayudar pero esta es la forma de resetear el aire acondicionado para que pueda salir el aire por aquí nada mi gente que me cuida nos vemos la próxima pero espero que hayan aprendido algo y se me cuida